España desplegó el martes al ejército en su frontera con Marruecos luego de que miles de migrantes saltaron las vallas o llegaron a nado a suelo europeo por segundo día consecutivo. Marruecos relajó sus controles fronterizos, lo que agravó la disputa entre Rabat y Madrid sobre la región del Sahara Occidental y provocó una crisis humanitaria en Ceuta, un enclave español de 85.000 habitantes que está entre el mar Mediterráneo y Marruecos, del que lo separa a una doble cerca de 10 metros de alto. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, canceló un viaje a París donde iba a asistir a una cumbre para centrarse en la crisis con Marruecos. Hasta el martes por la mañana, unas 6.000 personas, de las cuales se cree 1.500 son adolescentes, cruzaron la frontera y llegaron a Ceuta. Unos 2.700 adultos ya fueron devueltos a Marruecos, dijo el Ministerio del Interior de España. Ambos países firmaron un acuerdo hace tres décadas para repatriar a todos los que crucen la frontera nadando. Sin embargo, muchos de los que llegaron el martes eran de otros países africanos. España tiene acuerdos para devolver a algunos de esos migrantes a sus países de origen, pero no a todos. Marruecos suavizó la vigilancia fronteriza después de que España permitió la entrada por motivos médicos del líder de un grupo insurgente que lucha por la independencia del Sahara Occidental. Marruecos se anexó ese territorio en 1975. El Ministerio de Exteriores marroquí había dicho que la decisión de Madrid de atender a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, era incompatible con el espíritu de colaboración y buena vecindad y prometió que habría consecuencias. Sin embargo, el gobierno español rechaza oficialmente la idea de que Marruecos esté castigando al país por su acción humanitaria. Rosalba Ruiz, Associated Press.